Te veo platense, un ojo en el pasado y uno en el futuro. Un programa de la Agrupación 25 de Mayo para el Pueblo Calamar. Con la conducción de Matías Cerdá, por Demos Radiovisual. Te esperamos, Calamar. Tus primeros cimientos los bancaste gracias a Meteorito. Y te pusieron platense por el estupe de ese caballito. Bienvenidos calamares y amigos de Demos Radiovisual a una nueva edición de TVO Platense. El programa de la Agrupación 25 de Mayo para el Pueblo Calamar. Un programa muy especial, vamos a tener de invitado a Osvaldo Cimérez, presidente de la Agrupación 25 de Mayo. Y en la segunda parte del programa a Claudio Frino, quien fue un exponente del futsal de la Argentina. Entrenador también, ha sido una figura que ha rescatado el año 2000 al futsal en el club atlético platense. Y hoy es comentarista de Foxport, de todo lo que tiene que ver con el fútbol de salud. Lo vamos a tener aquí en el piso de invitado, con motivo de la charla que ha sido realizada por la Agrupación 25 de Mayo. Y por claramente el candidato de la Agrupación, Gustavo Lupetti, donde se ha hablado de fútbol y otros deportes. También nos va a contar Claudia Cerga esa experiencia, también Osvaldo. Y vamos a hablar un poco de quiénes han sido los invitados el día de ayer. Con otro evento organizado por la Agrupación de cara a las elecciones de diciembre de este año 2016. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con la primera parte del programa dedicada a una entrevista con el presidente de la Agrupación 25 de Mayo, Osvaldo Cimérez. Chao, volvemos. Cuando un municipio decide cambiarle la vida a la gente, aparece Fides. Financiación, planificación y optimización de recursos financieros y administrativos. Generar soluciones con una clara visión de futuro. www.equipofides.com Tus cosas Ropa de mujer y algo más Tus cosas Visitanos en Avenida San Martín, 1926, Florida Es el polaco Goyeneche Que abrazado Muy bien, arrancamos entonces la primera parte de TVO Platense Y como decíamos, tenemos de invitado especial el presidente de la Agrupación 25 de Mayo de 1905 a Osvaldo Cimérez. Osvaldo, muy buenas tardes. Buenas tardes Matías, contento de estar acá, contento de estar en el barrio de Florida, donde también hay una base muy fuerte de Platense. Aparte también, Florida, Vicente López y vos tenés una sede importante que es la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, asentada aquí en el distrito de Vicente López. Bueno, de paso, decimos que es un poco el búnker social, vamos a otro lado, pero la Agrupación 25 de Mayo, Lupete y candidato, Lupete y presidente, se hace también ahí en la sede de la Rural, o sea que estamos todos entre casa. Donde está claro, quien entra a la sede, que hay un espíritu y un alma calamar, porque se ve en la decoración también, claramente mostrando las insignias siempre. Osvaldo, para quienes nos están viendo en todas partes del país y algunos también del mundo, con algunas sorpresas que nos vamos llevando día a día y con lo que permite la tecnología de poder vernos en distintos lugares del mundo, tanto grabados como en vivo, quieren conocer al presidente de la Agrupación 25 de Mayo. Contanos un poco de quién sos y sobre todo, bueno, tu historia en Platense, ¿no? Porque has sido parte, has colaborado mucho con la institución. Nosotros, a lo mejor, nunca lo hemos dicho, pero nuestro bisabuelo, podemos considerar Pascual, sin miel, estaba en los anales como uno de los fundadores del club. Aquellos muchachos que pusieron unos pesos, acá hicimos en el caballo, que ganó aquella vez, y que a través del estu platense, que así nacía el club de Platense, se forjó ese 25 de Mayo de 1905 la institución. Después vino Antonio Simiele, Rafael Simiele, Antonio Simiele, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, es una familia muy fuerte con presencia de Platense. Entonces, bueno, estamos ahora ahí, queremos que posiblemente algunos de los Simiele, que no va a ser el caso mío, y algunos hermanos posiblemente tampoco, pero tenemos sobrinos que pueden participar, si Lupe te quiere, porque hoy en día, dado que Platense está pasando un difícil momento, porque nunca lo vimos en esta categoría, y hace años que lo estamos viendo y estamos quedando ahí sin espíritu de lucha muy fuerte. Entonces, queremos lo que alguna vez tuvimos. Me falta contar algo. En 1967, yo era muy chico, pero ya había dirigentes de mucho peso político, en Platense y en la AFA, que hoy en día adolecemos de eso. Voy a la famosa final que sufrí tanto, tanto, en Cancha de Boca, Platense de Estudiantes, el que ganaba ese partido, se convertía casi en campeón de la AFA, del torneo, porque después se fue como Racing, y venía con un envión. Platense de un equipo maravillosamente divino, y de un 3 a 1 perdimos 4 a 3. Me fui una semana en cama, me costó ese dolor. Y bueno, entonces, esa fue mi incursión en una subcomisión de fútbol que me hizo participar. Horacio Vivo, Secretario General, estaba Raceni de Presidente, estaba Di Martini, el papá de Ricardo Martini, estaba Truchero, había dirigentes de peso, que bueno, que no pudieron en ese momento, ¿no? Técnico Labrún, un equipo maravilloso. Ahí incursioné yo. Luego estuve en algunas subcomisiones, y luego estuve como representante, como tribunal de honor, como comisión fiscalizada, digamos, tribunal de cuentas, tribunal de cuentas, me acuerdo de la municipalidad, no, tribunal. De disciplina. De disciplina. Y en cambio, mis hermanos, Juan Carlos y Oscar, si tuvieron como subcomisión directiva, más Juan Carlos, que fue tesorero, que fue uno que colaboró en la compra del predio de Benavides, y bueno, Losimieles y Platense, Platense y Losimieles siempre fueron como otros apellidos, nosotros no somos ningunos protagonistas que superemos a nadie, al contrario, humildemente hemos trabajado para el club, y hoy queremos, de grandes, encontrando una figura como Gustavo Lupetti, que si la gente supiera quién es el club, y lo que piensa Gustavo Lupetti lo votaría con simpatía y con seguridad, porque creo que estamos en presencia de un dirigente que va a sobresalir, no en Platense, sino en el fútbol argentino. Vos decías, bueno, en 1967, cuando en Platense, en primera, jamás nadie hubiese imaginado de estar pasando hoy esto que decías al principio, una suerte de acostumbramiento a estar en la tercera categoría del fútbol argentino, e inclusive, por los números de hoy, peleando para no bajar aún más. Acostumbramiento, pero además, cuando los equipos grandes venían a Platense, ya me sé, Manuela Pedrazo, ya me sé, Vicente López, venían con preocupación, venían un reducto difícil. Hoy, nos perdieron el respeto de equipos como, bueno, no digo Flandes porque ya Flandes está en la BN, como Riestra, como Fénix, no juegan de igual a igual, no tienen más ese peso que tenía esa camiseta y esa hinchada impresionante que tiene Platense, que está hoy adormecida, no sé si agazapada, adormecida porque agazapada va a ser cuando salga la campeón de esta categoría o de la otra que viene, ahí va a surgir la multitud que Platense tiene en lo largo y a lo ancho del país, porque yo viajo mucho por el país, por mi actividad gremial rural y siempre descubro gente Platense, pero como en el baúl llevo siempre banderines, donde voy siempre dejo una presencia. Muy bien, ahí vos decías muy bien, multitudes que puede convocar Platense que ha convocado en otros momentos, en los años 70, fines de los 60, había 20.000, casi 20.000 socios o un poco más, 24.000, hoy tenemos 4.000 y algo socios. Mal podemos volver a crecer, volver a estar en primera, previo al Nacional B, con una masa societaria tan reducida, con 4.000 y pico de socios. Por eso tenemos que apuntar a, y siempre lo decimos, tanto en problemas de la agrupación como afuera, con otras agrupaciones o con socios independientes también, que Platense tiene que dar un cambio importante en cuanto hace a su presentación en la sociedad. Tenemos que lograr, entendemos muchos, que un Platense llegue en algunos años a tener al menos esos 24.000 socios que supo tener, porque los hay. Y después de la mano de éxitos deportivos futbolísticos que tienen que empezar a llegar, poder lograr esa cantidad de socios que necesitamos para poder, no solo llegar a primera, porque muchas veces equipos muy chicos han llegado a primera y han durado muy poco, sino es llegar a primera sólidos institucionalmente, con una muy buena cantidad de socios que avalen institucionalmente a Platense, para que Platense vuelva a ser respetado como lo era, tanto futbolísticamente como institucionalmente, y poder ahí apuntar a la permanencia en primera y poder obtener también resultados positivos, que nunca hemos tenido en el fútbol argentino. En varios actos que hicimos por la agrupación, siempre marcamos una comparación, desearíamos compararnos y desearíamos ser parecidos a Lanús. Vivió algo parecido a lo nuestro. Tocaron fondo, se juntaron todas las agrupaciones, dijeron basta, un periodo uno, un periodo otro, luego empezaron a trabajar, subieron de categoría de la C, ahí estaba la C antes, está ahora, pero se puso en el medio de la B metropolitana, de la C a la B, de la B a la A, con una solidez hermosa, sincera, fuerte, realmente es un ejemplo a imitar. Es un ejemplo a imitar y luego, un poco tengo que hablar de lo que pasó en el acto de ayer, si vos querés. Sí, sí, cómo no. Puedo decirlo. Sorpresa, porque cuando en un acto político de Platense venía el representante de hockey, un chico nuestro, brillante. Gonzalo Rocco. Gonzalo Rocco. Después, una medalla de oro en las Olimpiadas de ciclismo. Walter Pérez. Y el muchacho del Fusal, que tengo entendido que también va a venir. Que va a venir en unos minutos. Habla de que nosotros lo avalamos, pero Lupetti marca día tras día un rumbo diferente, y yo, si llegan a escucharnos algunos chichas de Platense, no puedo contarles a lo mejor lo que tenemos sin pector en el nuestro, porque lo hemos hablado con él, como nos hablas vos. Platense va a dar un salto sólido, importante. Si el vecino de Platense, si el socio, el simpatizante, supiera lo que tiene Lupetti en su mente y lo que va a cristalizar, no dudaría en votarlo. Además, me tocó compartir, vos también compartiste charlas con el vicepresidente de Boca, Paulini, con el vicepresidente de River, Patanian. He almorzado con ellos y dijeron, queremos ayudarlo a Platense, aunque cuando juguemos en primera van a ser rivales. Hoy en día consideramos que una institución como Platense no puede estar en esa categoría. Lo vamos a ayudar. Inclusive hasta con jugadores que en la B metropolitana cuesta venir porque no quieren mucho jugar en la B metropolitana en estos jugadores. Pero en la B nacional sí. Y bueno, eso se ha visto pocas veces, eso está produciendo Lupetti. Nosotros lo acompañamos y esta oportunidad, este tren que pasa por Platense ahora, que hasta ahora éramos un furgón de cola. Queremos que Lupetti sea la locomotora del desarrollo de Platense. Y lo que siempre decimos, ¿no? En toda institución en la Argentina, y es parte quizás de nuestra idiosincrasia, se generan siempre muchas divisiones. Y cuando los procesos, en el caso de Platense, futbolísticos e institucionales son malos, las divisiones se acrecientan. Hasta que llega un punto en la historia de toda institución, en el caso vos bien señalabas de Lanús, en que pasa algo que hace que todos se junten en una mesa, armen un equipo, elijan a las figuras que van a conducir los determinados procesos y se de vuelta una página en la historia. Por eso bien decías este ejemplo de Lanús, es lo que entendemos muchos que hay que recrear en Platense, dejando atrás divisiones históricas que se han dado de personas, de espacios políticos, por así decirlo, de agrupaciones y dar ese cambio de rumbo para mirar al futuro distinto. Y Lupetti, justamente, siendo una persona que no ha participado en la vida interna del club, es justamente quien puede lograr esa cohesión entre todos. Muchas veces vemos también que en la crítica fácil, ¿no? Que muchas veces se da ante una persona que no ha participado antes y decidió participar ahora ya hace algunos meses con cada vez mayor decisión. Tiene algunos cuestionamientos, que dicen, bueno, ¿por qué se junta con este? Si este resta votos, ¿por qué se junta con el otro? Y lo que tenemos que entender es que Lupetti, que entendemos va a ser el próximo presidente de Platense, tiene el deber, y aparte que lo siente internamente, de juntarse con todos los socios, simpatizantes, hinchas, aficionados, calamales, independientemente del pasado de cada uno. Porque no se puede escribir una nueva etapa, una nueva historia en Platense, si ya desde el vamos viene una persona nueva en la política de Platense y ya está acondicionado, no te juntes con este, no te juntes con el otro. Entonces, tenemos que entender entre todos que hay que escuchar y sentarse a hablar con todos. Después vendrán las etapas de armado de listas, de definición de comisión directiva y demás, que es otra etapa distinta. Yo pienso que Lupetti es plural, democrático, yo la verdad que es una sorpresa porque no lo conocíamos. La gente dice, pero es desconocido. Desconocido no, es vitalicio. Y no se fabrica el carnet de vitalicio. Es vitalicio y tiene una historia de familia, tiene una historia de básquet, de bocha, de muchas actividades. Y así, por ejemplo, dijo algo interesante. Yo estaba viendo al muchacho este de hockey y hizo una comparación con otro deporte. Platense, primero y principal, es fútbol. Fútbol con deportes. No puede ser que una disciplina como el hockey tenga más presupuesto que el fútbol. Nombró otro deporte. Como el básquet. No, no, ya sé. Yo sé que nombró el básquet. Yo decía el hockey y yo tengo eso porque lo comparo. Las Leonas y el equipo del básquet están parejos, al contrario. Últimamente tienen más títulos lo del hockey que lo del básquet. En este caso, ahora si querés hablamos del básquet. Es inconcebible, yo hablaba del hockey queriendo no nombrar lo del básquet, pero vamos a nombrar el básquet. ¿Cómo puede ser que el presupuesto del básquet sea superior al del fútbol? Lo dijo ayer Lupete y lo compartimos. Es una barbaridad. Totalmente. Platense es fútbol y luego, como se habla en economía, el derrame vendrá para todas las actividades. ¿Qué mal ejemplo aparte puede ser que en Platense, que es y debe ser fútbol, tenga algún jugador de básquet que cobra más que los jugadores del plantel de primera de fútbol? Así es, Matías, es verdad lo que está diciendo. Y si la gente analiza eso, ¿cómo puede ser que la gente del hockey cobre más que la gente del fútbol? Es una locura. Y eso está ocurriendo ahora en Platense. Los de hockey, que son los de básquet, cobran más que los de fútbol. Inadmisible. Ahora se ve que vienen aportes, que son bienvenidos los aportes, pero ¿por qué premia un deporte secundario en Platense a un deporte primario? Porque la prioridad es fútbol. Lo secundario es el hockey, las gochas, el patín, el hockey, el fútbol, el básquet. Ayer decía Lupete también que no se dan en la Argentina ejemplos de equipos profesionales de primera que tengan un fútbol profesional de alto rendimiento y otro deporte también. River tiene un equipo de básquet en la C. Boca tiene un equipo en primera, lo mantiene, pero redujo el presupuesto de 14 millones anuales a 7 millones. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros que estamos rozando la primera C, estemos pagando hasta jugadores extranjeros norteamericanos para un plantel de básquet, para mantenerlos en un nivel de alta competitividad por encima de lo que es el fútbol, que es la insignia de Platense? Platense nació en 1905 club de fútbol. Sí, sí, bueno. De todas maneras, ya te digo el siguiente, Matías. Estoy observando, escuchando, percibo que Lupete es presidente. Estoy casi convencido. Inclusive ya a esa hora se respira otro aire, ya lo empiezan a conocer. Decían que no lo conocían. Se hizo conocer, evidentemente lo apoyo en una campaña publicitaria importante, hay una pegatina natural y prolija de carteles, hay una presentación en sociedad en Autopita con su nombre, se empieza a vislumbrarse quien es Lupete, ya la gente empieza a confiar. Y la gente dice, ¿cuándo viene Lupete? Y bueno, va a haber elecciones. Aprovechen las urnas, aprovechen esa oportunidad. No pierdas esta oportunidad. Totalmente. Vamos a un pequeño corte y seguimos todo el programa hablando de la campaña Platense con el otro invitado especial que vamos a tener en el día de hoy, que es Claudio Frino. Vamos al primer corte y enseguida volvemos en Telego Platense en Demos Radio Visual. Chau, volvemos. Cuando un municipio decide cambiarle la vida a la gente, aparece Fidesz. Financiación, planificación y optimización de recursos financieros y administrativos. Generar soluciones con una clara visión de futuro. www.equipofidesz.com Tus cosas, ropa de mujer y algo más. Tus cosas. Visitanos en Avenida San Martín 1926, Florida.